Esta máquina, diseñada específicamente para la recolección de aceitunas, tiene un túnel de entrada sobredimensionado permitiendo cosechar olivos de hasta 4,5 metros de alto y 2 metros de ancho, con troncos de hasta 30 centímetros de diámetro. Su velocidad máxima de avance es de 4 kilómetros por hora. De esta forma podemos estimar que esta cosechadora dispone de una capacidad de recogida de en torno a 1 hectárea por hora.